Bienvenidos a Reciclarte, un programa diseñado especialmente para todas aquellas personas enamoradas del arte y principalmente enamoradas del planeta. Mi nombre es Marielena Sánchez, directora de Reciclarte, fundación que está trabajando para que las mujeres gestoras de paz también proyecten su trabajo. Hoy las estamos capacitando desde este lugar para enseñarles una idea de negocio con material completamente reciclado para que ellas sean productivas y proactivas. Nosotras también somos mujeres gestoras de paz. Con Reciclarte rechazamos la violencia contra las mujeres, capacitamos a las mujeres para que ellas apoyen económicamente en sus hogares y no sean desplazadas por sus esposos en cuanto a la economía. Capacitamos y valoramos su esfuerzo por aprender. Las mujeres capacitadas en Reciclarte terminan con la capacidad de generar empleo y trabajar desde su casa generando recursos propios a aquellas mujeres que no pueden salir a trabajar porque deben cuidar a sus hijos. Esta es una manera de resolver una problemática que existe en la sociedad en cuanto a nuestras mujeres que amas de casa que no pueden salir de casa porque deben cuidar a sus hijos. Reciclarte les brinda la oportunidad de que desde su casa puedan trabajar con material completamente reciclado, manualidades de alta calidad que puedan vender para generar recursos. Anhelamos y necesitamos paz para nuestras mujeres, por eso Reciclarte se une a esta gran campaña de Mujeres Constructoras de Paz. Bienvenidos a Reciclarte, un programa diseñado especialmente para todas aquellas personas enamoradas del arte y principalmente enamoradas del planeta.